El día de hoy haremos un par de maceteros y te enseñaré a hacerlos con unos tubos de PVC reciclados que teníamos en casa. Para la base o el fondo de estos yo ocupé unas macetas viejitas que tenía de piedra pomes. La idea me surgió porque compré estas dos plantitas que deseo poner en el interior de mi hogar. Así que lo primero que hice fue lavar bien los tubos y quitarles todo el exceso de tierra que tuvieran. Como el tubo medía un metro decidí partirlo en dos para que salieran dos pedazos de 50 centímetros y así estuvieran de buen tamaño. Lo marqué y utilicé una sierra caladora para hacer el corte. Estos tubos los reutilicé pues fueron sobras de una instalación de plomería que hicieron hace un tiempo en casa. Ya no tenían ningún uso así que decidí darles una segunda oportunidad. Con un poco de creatividad todo cambia. Como el fondo sería de una piedra muy porosita e irregular no quedó la primera pero pude ir ajustando poco a poco hasta que entró en el fondo de la base. Decidí utilizar estas macetitas porque la piedra tiene tanta porosidad que ayuda al drenaje correcto del exceso de agua que le vayamos poniendo a nuestra plantita. Después de haber ajustado el fondo me dediqué a pintar mi tubo de PVC poco a poco y por capitas hasta poder cubrirlo lo más que se pueda. Ya tenía en casa esta cinta gruesa de yute y yo la conseguí en las tiendas en donde venden telas o mercería. Me gusta mucho la decoración con maderas y fibras naturales así que esta opción le va a quedar muy bien. Lo corté justo a la medida del contorno y después lo pegué con este pegamento de contacto que es similar a cola loca. Cabe mencionar que si quieres que la pintura te dure un poquito más debes fondear el tubo de PVC antes de pintarlo. Yo coloqué dos líneas de yute simples y después las acomodé para que los espacios entre ellas quedaran parejitos. Me gustó como lució, se veía elegante así que decidí no ponerle más arreglos. Me dediqué a colocarle la tierra y meter la plantita en ella hasta que la tierra cubriera casi por completo el macetero. Hazlo con cuidado para que no manches tu maceta. Así queda el fondo de esta, no se sale la tierra y puede transpirar el agua que en exceso sale de ella. Así que es una muy buena opción. Y este es el resultado. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Es sencillo, elegante y le dan mucha vida a tu casa. Te comparto que estas plantitas las conseguí en un vivero a solo $30 pesos mexicanos. Así que en estas bonitas plantas me gasté $60 pesos más el poquito de material que pude haber utilizado en realizar las macetas. Déjame en los comentarios dónde las pondrías tú, en la escalera o en el balcón. Y anímate a hacer ideas como estas tan sencillas y con un toque de vida a tu hogar.